Buenas tardes, en Colombia a diario seis niños y jóvenes menores de 18 años son diagnosticados con cáncer. Esta es una enfermedad que en ellos difícilmente se puede prevenir porque hasta ahora no se conocen las causas exactas de la mayoría de estos cánceres. Por eso, papá, mamá, cuidador, un paso fundamental es informarnos. Así se puede sospechar y consultar tempranamente. Ustedes se preguntarán cuál es el cáncer más frecuente en la infancia. Nos contesta la doctora Yolima Méndez del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El tipo de cáncer más frecuente en la niñez es la leucemia aguda. Es un tipo de cáncer en la sangre que afecta las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Se puede presentar a cualquier edad, hasta los 18 años, pero tal vez el pico más alto está entre los 2 y 5 años. Los niños también pueden tener tumores sólidos que afecten diferentes órganos, como los huesos, el riñón, el abdomen, pero es menos frecuente que la leucemia aguda. Aquí las familias y los docentes juegan un papel fundamental para identificar las señales de alarma que no deben pasar desapercibidas, como son sangrados de encías o de la nariz, que sean persistentes y sin una explicación aparente. También la pérdida de peso. Doctora Mentes, ¿más síntomas del cáncer infantil? Una fiebre persistente sin causa aparente, es decir, una fiebre intermitente que va y viene. Infecciones a repetición, anemia y a causa de la anemia, cansancio, fatiga, palidez en el niño. También en ocasiones moretones en las piernas o en los brazos sin que el niño se haya golpeado. Dolor en los huesos largos del cuerpo. Es frecuente que los niños se quejen de dolor en las piernas. Y también eventualmente se puede presentar inflamación en los ganglios o sensación de llenura y pesadez en el abdomen. También esto se debe a que el vaso puede crecer, aumentar su tamaño y el niño tiene esta sensación. Doctora Mendes, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. Bueno, feliz tarde para todos y recuerden que es muy importante acudir de manera oportuna al médico para que nuestros niños puedan tener diagnósticos oportunos y tratamientos integrales y de calidad. Tratamientos integrales, atención de calidad para todos los niños, independiente de su afilación al sistema de la procedencia. Hemos avanzado, pero todavía falta. Necesitamos que más pacientes sobrevivan porque todavía un 40 a 50 por ciento no lo logra. Feliz tarde.